La ferrera Prendela, prendela, prende tu vela Prendela, prendela, por sinvergüenza Prendela, prendela, prende tu vela Dale con la R Si el extra le corta la luz a esa llave Que le va a dar Vela Dice que no tiene plata para la luz conectar Que le va a dar Mami, meneate, que tú me vuelves loco Acércate, a ver si yo te rozo Tú me desesperas y me patina el coco Cada vez que yo te toco Dale, mami, que estás bailando Que yo quiero Vete sudando Con este reggaeton en la disco rodeando Mueve tu cuerpo Dale, mami, que estás bailando Que yo quiero Vete sudando Con este reggaeton en la disco rodeando Y ahora Poderes de los gemelos fantásticos ¡Astídense! Al dices en la mano Mano en el aire Los que tiene su perra Alcerme en la mano Mano en el aire Los que tiene su perra Milla de fea ¿Y qué? A mí me gusta así Mano en la horrible Horrible Milla de fea ¿Y qué? A mí me gusta así Olvida ese tema Vamos pa'lante Hombre, no Vamos a la batalla Vamos pa' la guerra Vamos a darle kill a esos boca de perra Vamos a la batalla Listos pa'l white Lo voy a detonar Vamos a la batalla Vamos pa' la guerra Vamos a darle kill a esos boca de perra Vamos a la batalla Listos pa'l white Hay que iluminarte Con Lurea en gala ¿Qué pasó? Black Maraquiada again Guapayaco Allí iluminate Con Lurea en gala Ey, master Ya igual Si se forma Yo no le temo al war Ay, ay Ya igual Si se forma Yo no le temo al war Ay, ay El que no sabe Me dice que sabe Y el que sabe Se burla de aquel que no sabe Así que el que sabe Tiene que enseñarle que no sabe Pa' que sepa lo mismo Que el que sabe ¿Cómo se llaman los males Que vienen con un corpado? Porfoya ¿Cómo se llaman los males Que vienen con un corpado? Porfoya ¿Cómo se llaman? Porfoya ¿Cómo se llaman? Porfoya Dímelo, dímelo, dímelo ¿Cómo se llaman? Dígame, ra Vuelveme, ra No me falla tan pendiendo Vuelve a alzarme Dígame, ra Vuelveme, ra I see if you understand this Mami, ponte bien bonita Pa' que yo te vea Llama ya Porque esta noche es de party Mami, ponte bien bonita Pa' que yo te vea Ay, rata de ya Sí Traidora Muevelo más Traidora Que, que, que Que, que Con los sueños arriba La mano arriba y vamos en púa Pensando en te la gozadera Con la mano arriba y que se vea La mano arriba y vamos en púa La mano arriba y vamos en púa La patrón va con terra Oye, aborrachame como tú eres el pez Ya no sé mi la idea Aquí te la pereza Su Mueve la mano En los diez y yo Quien puede perder Alá Ya se rige Ponte el monstruo En la perrera De panamá Su Hey, Master Apaga esta vaina Que esto ya se fue Tu sabes que lo que es loco ¿Que loco? Que, loco Que, loco Que, loco Que, loco Que, loco Gracias.